El encarcelamiento de este muchacho, de este joven, Pablo Hasel, bueno, ha alarmado a la comunidad internacional. Un cantante, un rapero, que bueno, canta sus canciones, como todos los raperos. El rap es un... como otro género de la música popular, es un género de música rebelde, crítica, en muchos casos, necesaria. Y solamente por cantar, está preso. Estamos siguiendo esas informaciones que ha sido titular en España y estamos muy pendientes de la realidad.